En cada corazón existe una pasión que es secreto Lo tiene cada quien, lo tengo yo también, pero es secreto En cada corazón hay resto de un amor, no me digan que no Es algo que quedó de una gran pasión que nunca se olvidó Alguien dirá que no tiene secretos Entonces no tendrá, si quieren sus recuerdos, un algo que contar Alguien dirá que no tiene secretos Entonces no tendrá, si quieren sus recuerdos, un algo que contar Secreto 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 En cada corazón hay resto de un amor, no me digan que no Es algo que quedó de una gran pasión que nunca se olvidó Alguien dirá, si quieren sus recuerdos, un algo que contar Alguien dirá, que no tiene secretos Alguien dirá, que no tiene secretos Entonces no tendrá, si quieren sus recuerdos, un algo que contar Alguien dirá, que no tiene secretos Alguien dirá, que no es secreto